¡Hola muestras! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy es en realidad un video nuevo y una sección nueva en el canal que me hace muchísima ilusión poder traerla. Ya no había pensado, todavía no sabía muy bien cómo plantearla, así que bueno. Esta nueva sección en el canal se va a llamar Desmontando Mitos. Ahora, como les digo, es una nueva sección en el canal, así que todavía no sé si lo voy a dejar en el nombre. A ver, ustedes me encantaría que me recomendaran un nombre para esta sección. La verdad es que ni siquiera lo he googleado, simplemente se me ocurrió que hay muchos mitos... Hay muchos mitos que rodean el mundo del maquillaje, ya sea productos de belleza, ya sea tratamientos, cosas que la gente dice que son milagrosas o que realmente funcionan, pero yo siempre me quedo ahí con la duda. Hay muchas cosas que se dicen sobre el maquillaje. No solamente vamos a estar hablando en esta sección de productos de maquillaje, sino también de cosas que dicen que son como que milagrosas o que hacen o que tienen un efecto bastante latente o bastante impactante en la piel. Así que bueno, el día de hoy vamos a dedicarnos a desmontar el mito de Benefit. Y con respecto a su producto estrella, diría yo que es el profesional. Y me surgió la idea porque ya había visto un programa que era desmontando mitos de la ciencia o algo así. Y me llamó muchísimo la atención porque dije, también hay muchos mitos en el maquillaje. Y así fue como surgió básicamente la idea. No he googleado, no he visto si es que ya hay este tipo de videos en YouTube en cuanto al maquillaje. Así que no lo he visto para nada, si les soy súper sincera. Simplemente quise plantear la idea y realizar esta sección en el canal. Si ya han visto un video de estos, me encantaría igual que me lo digan en los comentarios. Así que bueno, bellezas, esa básicamente es la idea de esta nueva sección. El día de hoy vamos a empezar con Benefit. Y su producto estrella, diría yo, porque desde que empecé con esto del maquillaje, lo venía escuchando. Y la gente decía que era lo mejor, que es genial, que no sé qué. Aunque últimamente no he visto que aparezca tanto en las reseñas de YouTube. Sí hay algunas que lo siguen usando. Es el de Professional, este producto de Benefit, que wow, fue un boom hace un tiempo. La verdad es que yo tengo esta, como ven, es una muestrita, es un tamaño pequeñito. Este trae 7,5 mililitros y es la primera vez que lo pruebo en mí. Nunca antes lo había usado. Tenía muchísimas ganas de ya poder utilizarlo. Pero bueno, bellezas, vamos a empezar con este producto. Primero vamos a empezar con qué es lo que nos dice Benefit con respecto a este Professional. ¿Soy volando? Yo me compré la mini talla porque el pote grande está 35,50 euros. Lo que me parece un precio súper caro. La verdad es que para un primer sí que se me hace algo caro, pero si vale la pena, me lo pensaría. De hecho que sí. ¿Qué es lo que nos dice Benefit con respecto a este producto? Es una prebase de maquillaje para el rostro que minimiza la apariencia de los poros y las líneas de expresión para una piel lisa y suave. Aplicar debajo o encima del maquillaje contiene vitamina E y su fórmula translúcida es conocida por proteger la piel de los radicales libres. Es adecuado para todos los tonos de piel, no contiene aceites y ayuda a fijar el maquillaje. Aplicar sobre la piel limpia e hidratada. Dar un toquecito desde el centro del rostro hacia afuera con las yemas de los dedos. Y bueno, eso es lo que nos dice Benefit con respecto a Professional. Vamos a pasar a continuación a la demo de la aplicación, cómo fue que apliqué el producto y les digo mi opinión. Bueno bellezas, vamos a poner a súper a prueba, vamos a desmontar el mito de The Professional. Este primer súper conocido. Mi rostro está ahora completamente limpio, sin nada de maquillaje. Obviamente los ojos, eso ya es un próximo video. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar mi cremita hidratante. Una crema hidratante siempre uso y factor de protección si es que voy a salir. Voy a aplicarme la crema hidratante aquí. Mi crema hidratante sobre todo aquí la concentro mucho porque se me reseca bastante el rostro. Esta crema hidratante trae factor de protección del 20. Bueno, ahí ya tengo aplicada la crema hidratante, voy a esperar que se haga efecto. Vamos a empezar a aplicar ya el primer de Professional. Es la primera vez que lo voy a usar. Me hace muchísima ilusión y aparte lo habrán escuchado. Habrán escuchado de este primer un montón. Si son así dudas de ver así videitos de maquillaje, habrán escuchado muchas veces a muchas youtubers presentar este primer. Algunos decían que les encantaba. Yo no me quise arriesgar y probar el primer en su tamaño normal. Pensaba que era un poquito más blanco pero tiene un tono piel. Lo voy a como calentar con los dedos, así. Y ahora lo voy a aplicar en esta zona. Mi zona problemática es donde los poros siempre se me marcan. Es aquí en la nariz y en esta parte. Guau, es muy suavecito. Es la primera vez que lo aplico, como les digo. Y es súper, súper suave. Así al olerlo me da como que tuviera, como que huele a cítrico. Pero bueno, básicamente lo voy a concentrar aquí y en esta zona. Estoy mirando aquí porque tengo el espejo, pero voy a dejar este de aquí. Y bueno, me lo voy a aplicar así. Más que nada en esta zona que es donde tengo los poros más marcados. Y ya con lo que sobre lo voy a llevar aquí a la frente. Se nota que sí que este producto tiene bastantes siliconas porque es como que crea una capa súper, súper suave. Me ha sorprendido lo suave que siento ahora la piel. La siento súper suavecita. Un nivel de suavidad extremo. Pero bueno, bellezas, lo voy a dejar ahí que se siente un poco. Y luego ya aplico la base de maquillaje y todo lo demás. Pero les voy a hacer un acercamiento para que vean cómo es que se me ven los poros. Es como si crearas una ligera capa transparente en la piel y hace que se vean... ¡Wow! Se ve... Ahora que estoy viendo súper de cerca, mis poros están muy, pero muy difuminados. Es que casi ni los veo. Sobre todo aquí los de la nariz, que se me marca un poco más. No los veo. ¡Wow! Voy a dejar que se siente unos minutos y les doy mi opinión con respecto al professional. Bueno, bellezas, hasta ahí ya pasaron unos minutos desde que me apliqué el primer. Y estoy alucinando porque está súper suave esta zona. Pero muy, muy suavecita. La verdad es que no la había sentido así de suave. Es como que es un velo que tiene... De hecho que tiene bastante silicona. No he visto los ingredientes, pero... En la parte de atrás dice el bálsamo de los profesionales para reducir el aspecto de los poros. Y lo noto. Estoy notando un montón cómo es que se me han difuminado y cómo lo siento tan suavecito esta zona que me encanta. Así que bueno, belleza. Voy a aplicar la base de maquillaje que estoy haciendo una mezcla. Es más, hoy también estoy de estreno porque voy a estrenar... Me compré esta paleta de aquí que venía con esto. Me salió muy baratito en Aliexpress. No saben la cantidad de brochas y cosas que he destruido por hacer mezcla. Sobre todo cuando hago o... Sí, sobre todo cuando hago maquillajes así como de fantasía para Halloween. Pero bueno, me compré esto así que lo voy a estrenar. Y las dos bases que voy a estar mezclando es... Esta de Essence, la Instaperfect. Y Super Stay de Maybe. Todo esto lo van a ver en cámara rápida. Estoy haciendo el super acercamiento. Pero quiero que vean que no tengo para nada marcados los poros. Y debo decirles que esta combinación de dos bases me encanta. Ya la llevo usando hace como un mes. Desde que la tengo. Sobre todo porque la de Maybelline tiene mucha cobertura. Y a veces me gusta mezclarla con la de Essence para obtener mayor cobertura. Pero que a la vez sea un poco más ligera la fórmula. Al hacer esta mezcla me encanta como me queda el tono y la cobertura. Porque siento que da mucha cobertura. Lo malo es que siempre me marca... Por eso es que lo probé con esta combinación de bases. Porque me marca los poros en la nariz. Y siempre tengo que tener... Aplicar, hacer un baking en la nariz para que no se note tanto. Y ahora no. No tengo para nada los poros marcados. Y eso me está encantando. No quería... No quería admitirlo al principio porque se me veía la piel tan suavecita. Me la sentía tan suave. Que dije, no, lo voy a dar unos minutitos por si esto de repente fracasa. Pero no, hasta ahora sigue igual de bien. Vean cómo se ve la base. Me encanta cómo se ve. Sobre todo en la zona de la nariz. Ya les digo, en las demás partes del rostro sí siento que se ve mejor. Siento que como que no hay tanta diferencia. Pero en la nariz siempre que hago esta mezcla. Siempre se me marcan un montón los poros. Y ahora para nada. Estoy alucinando. Y bueno, hasta ahí ya les mostré el acercamiento de cómo es que se ve la base de maquillaje. Me gusta cómo se ve. Me llama muchísimo la atención. Pero sí tengo que admitirlo que me gusta demasiado cómo es que se ve en la piel. Sobre todo en la zona de la nariz. Que es donde se me marcan mucho los poros. Acercamiento... Acercamiento brutal para que vean cómo es que se ven los poros de la nariz. Sí les soy súper sincera. Los poros los tengo... A ver. Si les voy súper sincera. Los tengo súper bien camuflados. La verdad es que ni los veo. Aquí ligeramente es como que quiere algo salir. Pero no. La verdad es que no. Los veo muy bien. Siento que la zona de la nariz que es lo más problemático que tengo en cuanto a los poros se ve muy, muy bien. Y me está encantando hasta ahora. El resto de productos se han aplicado perfectamente. No he tenido ningún problema hasta ahora. Y ya ha pasado como una hora desde que lo apliqué. Porque estoy grabando también este ojito ojito. Así que eso también lo van a tener en el canal. Pero centrándonos en lo que es The Professional. Me encanta. Me encanta porque siempre cuando hago la combinación de estas bases, siempre se me marca los poros estrepitosamente en la zona de la nariz. Y ahora no. Están muy, muy bien. Y me sorprende. Me he aplicado todos los productos que uso normalmente y no pasa nada. Está perfecto. Ya vieron que les hice el súper mega zoom para que vean cómo es que se ven los poros en la nariz. Que es mi zona problemática. Y se está viendo genial. No puedo decir otra cosa porque las imágenes dicen más que mil palabras. Estoy muy feliz hasta ahora. Hasta ahora el producto está funcionando perfectamente. Y los demás productos se han aplicado también muy bien. Aquí también le apliqué. No apliqué tanto primer aquí en esta zona. Debí de hacerlo porque la combinación de bases también se me mete un poquito aquí en lo que es la comisura. Pero la verdad es que si algo le habrá caído yo creo que sí porque no se me está marcando para nada. Pero bueno, ya está. Hasta ahora está todo perfecto. Así que vamos a ver qué tal nos va en cuanto pasen las horas. Ya nos veremos de aquí a 8 horas. Lo voy a estar probando 8 horas. Al igual que pruebo las bases de maquillaje que siempre las tengo 8 horas. Y es cuando ya me suelo quitar el maquillaje. Por lo general si me maquillo así, con todo. Siempre tardo como unas 8 horas en tenerlo en la piel y luego ya lo quito. Así que vamos a ver qué tal va. Sobre todo los poros. Esto no es una prueba como con las bases de maquillaje. A ver si duran y no. Porque eso no tiene nada que ver. Es solamente vamos a centrarnos en los poros. Así que bueno, bellezas. Vamos a continuar con este video después de 8 horas. Con este maquillaje ya traigo 4 horas. Todavía me faltan 4 horas más porque nos vamos a estar poniendo también a prueba. 8 horas. Las 4 horas ya han pasado y no me ha salido ni un solo brillo en la nariz. Ni uno. Lo que sí les tengo que decir es que estoy así como que creo que me voy a resfriar o algo. Y me está saliendo el boquito. Lo siento pero eso sí. Entonces siempre tengo que estar en este plan. Bueno que se me está cayendo un poquito el moco. Pero bueno. Les tengo que ser súper honesto porque si no puede haber alguna variación. Pero sí. Estoy en este plan. Y sí que la base se me está yendo sobre todo en esta parte. Como les digo, mi zona T es muy grasosa y me sorprende que hayan pasado 4 horas y no tenga brillos. Me encanta porque no me ha salido ni un solo atisbo ni micro grasita. Aquí también tengo esta zona T. La tengo bastante grasa pero como les digo, 4 horas y no me ha salido nada de grasita. Estoy alucinando. Y bueno, dejemos que pasen 4 horas más para tener las 8 horas completas. Y les doy mi opinión final con respecto al producto. Bueno belleza, ya pasaron las 8 horas con este producto. Me voy a quitar los lentes. Estaba abajo editando. Wow, tengo los ojos súper rojos. No sé qué es lo que me está causando esta reacción. Pero tengo los ojos súper rojos. Eso es otra cosa. Nos vamos a centrar en lo que es el primer. Y bueno, ahora sí que ya se ve que ha salido la grasita que tenía. Los poros no están marcados. Es la primera vez que me veo ya después de hacer el corte porque estaba abajo viendo televisión y editando. Y wow, nada. Los poros no están marcados. Y ya llevo 8 horas con el producto. A las 4 horas no me había salido ni un brillo. Y eso es alucinante para mí porque mi zona T es súper grasosa. Y está wow. Es que vale la pena. No puedo decir otra cosa nada más que la verdad. Y ustedes mismos lo están viendo. No me han marcado los poros. Estoy en este plan ahora porque hace mucho frío. Este cuarto es muy frío y se me sale el mojito del frío. Pero lo de los poros no lo supero. No lo supero. No supero que no se hayan marcado. Ya 8 horas ya estarían súper marcados. Y ya les habría dado un retoque. Voy a quitar el exceso de grasita. A ver si... En esta sonda sí, como les digo, como estoy con los moquitos. Ya se ha ido base. Pero el resto sigue. Wow. Y ven. No sé si lo puedan ver. Sí que hay transferencia. Porque obviamente ya está la grasita. Ya son 8 horas. Y hay grasita. También me he estado levantando lo que es la base. Pero en cuanto a los poros, ni los he visto. Aquí en la frente también hay transferencia. Algo que también nos dice Benfico respecto a este producto. Es que dice que dura más el maquillaje. Y en esta zona sí. Aquí tengo completamente la base. Se ve perfecta. He quitado lo que es la grasita que me ha salido. Que es muy poca. A comparación de otras veces sí que me sale más. El producto me gustó. No. Digo que no porque está caro. Son 35 euros. Sí está cariñosón. Más bien, ahora que he quitado la grasita. Noto un poquito aquí ya que se está marcando. Voy a hacer un acercamiento brutal. No se asusten. Ahí. Bueno, aquí como tengo las gafas siempre se va la base. Ahí sí que no hay cómo hacerle. Pero vean. ¿Ven que está ligeramente marcado? Casi nada. Olvídense de mis ojos rojos. ¿Ven? Está marcado pero no es nada del otro mundo. Es más, es muy poquito. Ya son 8 horas y debería estar mucho más marcado. Porque esta combinación de bases sí que me marca. Pensamientos finales con respecto a Professional. Me encanta. Para la línea fina sí que no me ha quedado muy claro. No siento que las difumine así tan bien. Pero en cuanto a los poros. Sí. Los poros es que no los veo. Y ya son 8 horas con este producto. Me encanta. Y no me dejo de ver porque aquí por ejemplo. Ahora que he quitado lo que es la grasita. Obviamente que sí se ha movido. Y aquí de hacer esto ya no tengo base. Pero el producto me ha gustado. Como veredicto final el producto me ha gustado mucho. Ahora en relación 35 euros. Y lo que promete, lo que cumple. Siento que sí que vale la pena. Para líneas finas no tanto. Pero wow. Ya depende de ustedes. Si es que se les haría 35 euros en este primer. Yo la verdad es que ahora lo pienso. Ahora sí que lo pienso. Porque sí que es efectivo. Y si tienes los poros muy marcados. Esto de hecho que te va a salir. Y bueno así concluyo este video. Este desmontando mitos del maquillaje. O sí. Vamos a ponerle así. Desmontando mitos del maquillaje. Nuestro primer mito. Benefit con Professional. Me encanta. Y bueno bellezas. Ya vieron la demo de la aplicación. Mi opinión con respecto a The Professional de Benefit. Espero que les haya gustado muchísimo. Este nuevo. Esta nueva sección al canal. Me hace muy feliz. Ya la tenía pensada. Quería reestructurarla. Quería ir estructurando esta sección. Así que bueno bellezas. Si tienen. Eh. Si tienen algún producto que quieran que pruebe. Alguna receta casera. Lo que sea. Que sea un mito en el maquillaje. Me lo dejan en los comentarios. Me encantaría que me etiqueten también por redes sociales. Si es que quieren que pruebe algo. Y sería genial. Así. Podemos enriquecer esta sección. Pero bueno bellezas. Yo las dejo. Ya. Y bueno bellezas. Yo las dejo. Espero que les haya gustado mucho. Esta nueva sección al canal. Si te ha gustado. No te vayas sin dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo. Y me hace saber que esta nueva sección te gusta. Y si te gusta el contenido de mi canal. Me encantaría que te suscribas. Lo único que tienes que hacer. Es darle click a mi rostro. Que está apareciendo por aquí. Y si te perdiste. Los dos últimos videos que subí. Te los dejo en la parte de aquí. Para que los veas con solo darles un click. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando muchas besos hasta donde quiera que estén. Bye.